hola que tal amigos bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura amores en freno soy ralaza y vamos a continuar con esto que es curso de mecatrónica no sé cómo no me acuerdo cómo se llama de typing club y bueno vamos a ver cómo nos va en esta ocasión estoy calando lo que vendrá siendo la nueva cámara que compré espero que se vea bien dentro de lo que cabe no se ve tan mal la verdad pero bueno para la próxima posiblemente vaya a poner la cámara más elevada en lo que vendrá haciendo en la parte más de arriba así que bueno de momento de momento vamos a intentar lo que vendrá siendo algunas cuantas lecciones ru ru de ru y todo eso que es complicado vale voy a tratar de obviamente voy a intentar no ver lo que vendrá siendo el teclado ni nada por el estilo así que le vamos a está seguro a going to a relation and no jumping ahead ok sí 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 básicamente me dice que no me la salte pero como la otra me pide una premium para poderlo hacer pero bueno son 49 pesos la verdad no es mucho pero bueno le vamos a lo que vendrá siendo r y a la u vale y ahora le damos espacio para continuar ahora sí r r r u r u vale vale a ver está haciendo sencillo de momento vale ya saben que tengo aparte de los dedos chuecos y demás así que es complicado y se me va ahorita por ejemplo si fijan se me acaba de ir un poco los dedos se me levantan ya sobre todo este este en medio se me levanta bastante ok r r r u r r uy perdón u r hay un error mío r r r u r u u muy bien y r muy bien dentro de lo que debe de hecho el punto era hacer esto el parrillo para abajo para arriba abajo pero bueno no importa voy a intentar hacerlo y bueno más bien vamos a intentar ver cómo nos va con esto y demás vale le damos buen trabajo le damos a lo que vendrá siendo continuar y veamos cómo nos va vale le damos por aquí que vendrá haciendo ok r r espacio r r u u espacio r u u espacio r u también hay que agarrar y es algo que me he estado fijando y he visto algunos videos que me han recomendado a lo menos algunos han recomendado lo que es no sentirte tan rígido con lo que vendrá siendo con los dedos aquí o sea Trata de irte, de moverte Aunque se mueva toda la mano, trata de que se mueva Toda la mano, pero trata de regresar de todos modos Aquí, no sé si me explico, o sea, agarrar Esto, como este estoy Haciendo, tengo la mano más suelta y no la Tengo tan rígida, por ejemplo Y básicamente hacer eso, ¿vale? También, o sea Me refiero principalmente a lo que Vendría siendo agarrar la forma que Tú te sientas más cómodo, ¿vale? Obviamente Tratando respetar esto, porque Esto te ayuda a lo que vendría siendo Mejorar Un poco más, con lo que vendría Siendo la velocidad con la que Escribes, a la larga, al principio puede ser Un poco difícil, ok, hay Una disculpa, pero Ya Después va a ser mucho más, este Se te va a ser mucho más fácil, es simplemente Que te vayas acostumbrando, ¿vale? Por ejemplo, ahí como lo hice ¿Vale? Me gusta el sonidito de Pero también creo que Se me bloqueó un poco la voz Con respecto a eso, pero bueno No importa Vamos a continuar Dice intentar de nuevo No, 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 no Continuar, continuar Esto es darle acá, ¿vale? Ahora vamos a utilizar Más, ¿vale? Es practicar la R y la U Pero en este caso Ahora Con las Con las demás Estes, ¿vale? Con las demás, ¿cómo se dice? Las demás Letras Que ya hemos aprendido Una rusa Un Krul O Skrul Voy a tratar Trato de no ver Pero no sé Pero a veces A veces volteo para abajo Ustedes no alcanzan a ver De hecho, debería de ponerla Una cámara Para que vea mi cara Pero ahorita Ando sin camisa La verdad O sea, lo que me ven así de manos Todo eso para arriba No traigo nada Ok Es que no traigo camisa Hace un calorón Que de plano Ok Dura Fa Ok Vale, vale, vale Perfecto En este caso Gurú Muy bien Ok Dura Dura Su Uy Ahí se me fue El A A A A ver Funcionará Este de acá Ah, mira, sí funciona Su Dar Vale, vale, vale Salar Muy bien Sa La Uy Salada Voy a tratar de De ponerme al Al cien Porque Fu Raza Vale Ok Farusa 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 Vale Dar Uy Dar Dar Sa Vale A Ra Ra Da Muy bien Muy bien Nada Nada mal Bastante fácil Bastante sencillo Vamos a continuar Dice Escribe La letra E Uy La letra I Muy bien Ahora Juntos Vale I Bueno, perdón E I I E E E Necesito estar tomando mucha agua ahorita Porque ando con la garganta He estado grabando toda la mañana Y ando con la garganta Muerta Casi literalmente Vale Y a este se me hace como que más sencillo y simple Es sencillamente agarrarte Tu lado para poderlo agarrar Suena raro, ¿verdad? Eso A lo que me refiero Es, no sé Agarrar un poco tu Tu forma de De hacer esto Vale Ok Vale, vale Estamos mejorando Estamos mejorando Ok Voy a tratar de corregir Si me equivoco o algo Voy a tratar de Corregir Lo que vendría siendo esto Ok E E Y No tener miedo Principalmente aquí lo que falta Es no tener miedo A lo que vendría siendo Equivocarte ¿Vale? Tanto en la vida Como en esto Es simple y sencillamente No tener miedo ¿Vale? Aquí es Es simple y sencillamente Ponerlo bien Mira, por ejemplo Ahí tuve Tuve uno bueno Pero también estuve Bastante lento en otros Ahí por ejemplo Ahí me equivoqué Se me presionaron Algunas teclas Que nada que ver Ok Bien Perfecto Perfecto A ver Es complicado Pero se puede ¿Vale? Vamos a hacer Vamos a irnos Directamente a este Vamos a ver Vamos a ver D S Desde Deja Ok Vamos a continuar Ya saben que Voy a tratar de 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 hacer Videos un poquito Más largos A lo menos En este En este A lo que se refiere A Este Deja Ok Y De A Ya después Ni siquiera Las vas a Las vas a Pensar El detalle Es que De momento Ahorita Ok Las Piensas mucho Por ejemplo Yo las estoy pensando Bastante Y no Y algunas letras No Algunas letras Si es cierto Que no No las pienso Tanto La D Es la que más La pienso Porque es la que más Me cuesta Dura Deja Vale Por ejemplo Ahí Jala Deja Ok No quiero No quiero saber Bueno A Re I 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 Por ejemplo La hice Bastante Bien Sala Niera Ok Ahí también La hice Bastante Bastante Bien Ruña Ok No está mal No está mal Vamos bien Vamos bien Estamos practicando Bastantes Bastantes Vale Vamos a Continuar Con Llamar a solar Uy 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 Que es esto Continuamos Continuamos Bien 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 Uy Que es esto Que es esto Ah La mayoría De nosotros Pasamos unos Pocos minutos A unas horas Cada día Frente Al Unas horas Es poquito Algunos de nosotros Bueno Tal vez Un poco más De hecho Los estadounidenses Pasan una media De ocho horas Y media Delante Del ordenador Todos los días Dado que Pasamos mucho tiempo Yo más De hecho Creo yo Tenemos que Tener en cuenta Nuestra postura Anatómica Ok La postura Es la forma En la que Mantenemos Nuestro cuerpo Cuando realizamos Una actividad Aunque las actividades Como correr O nadar Podrían ser Las primeras En venirnos A la mente Sentarse También es Una actividad Si hay que Sentarse bien La mala postura Al sentarse Puede ser Perjudicial Da lugar A dolores De cabeza Dolores de espalda Y los músculos E incluso Puede causar dolor Después de levantarse Y dejar el ordenador Y esto es solo Después de un día Si mantienes La misma mala postura Durante años Puedes sufrir Daños graves E incluso Podrías necesitar Cirugía Una buena postura Ayuda a mejorar Nuestra concentración Permitiendo Estoy hablando Para que Por el copierrayé Perdón por eso Lo que nos lleva A sentirnos Más felices Y saludables Tanto cerca Como lejos Del ordenador Ahora que estamos Todos sentados Estoy sentado bien Dentro de lo que cabe ¿Estás listo? Muy bien Imagina que estás En un restaurante Elegante Siéntate derecho No te encorves Ni te dejes caer En la silla Mira hacia delante Asegúrate De que tus ojos Miren directamente Al monitor De la misma manera Que mirarías A alguien Al otro lado De la mesa Necesito El monitor Más alto Hacia arriba O hacia abajo Ajusta La altura De tu asiento O el monitor Si es necesario Si tus pies No tocan al suelo Asegúrate De usar Un descansador Lo tengo muy abajo No apoyes Los antebrazos Sobre el escritorio O el descansabrazos Oye Deben pasar Por encima Del teclado Sin tocarlo Ah Es cierto Se me olvida eso En forma de L Ahora estás listo Para trabajar Si solo que hay un problema No tengo espacio Para eso Literal Tengo un micrófono Y una cámara Enfrente Un ordenador portátil O incluso Una tablet Recuerda revisar Tu postura Cada 15 minutos O sea sin pegar esto Si observas que estás inclinado O te hundes Haz una pausa Para corregir tu postura Tu cuerpo Te lo agradecerá Hacer un breve descanso Cada hora También ayuda Ok Por si alguna vez Se te olvida Trata de recordar esto Siéntate derecho Permanece sano Si Pues realmente Tiene mucho sentido Pero yo lo que hago Es mucho sentarme así Porque es muy cansado Estar así todo el rato Cansa muchísimo Los hombros La verdad La verdad Cansa muchísimo Revisión base Más R Más Más R Más A Más A Vale Vamos a terminar esta Por lo menos Vamos a intentar terminarla Y vamos a ver Cómo nos Resulta Ok S S S S S Ok Ok La U Uy No voltees No voltees No voltees Ya volteé Ya volteé Vale Una disculpa Una disculpa Intento no voltear Pero se me pasa Se me pasa Ahí por ejemplo Estoy Ok Ok Fal Se Dad Ok Jala Dera Ok Ala Has Uy 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 De hecho Si funciona Bastante bien Aunque no lo parezca Uy Ahí me equivoqué Error mío Ok Uraña Uy Uraña Que no era Ah no Esa es otra Cómo se llamaba Mi tía No era Uraña Era parecido Pero Es en serio Tengo una tía Que se llama Uraña No Cómo se llamaba Ostras 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 Ok Uraña Du Uraña Du Uraña No Uraña No si era Uraña No No me recuerdo No recuerdo Ahorita que vengan De eso voy a preguntar Porque no me acuerdo Cómo se llama Uraña Uraña Se llama Uraña Pues sí Tal cual Uraña 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 No Es que no La verdad no tengo idea Vamos a regresar Vamos a regresar Con lo que vendrá siendo La base acá Y pues vamos a dejarlo Por aquí Es complicado Ya nos aventamos 8 No estuvo mal Aparte nos aventamos El video de la postura saludable Que es bastante Bastante bien Esperemos que no nos salte El copyright Con eso Esperemos 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 que no De todos Si nos salta Posiblemente no lo hayan visto Y una disculpa Pero básicamente Lo que dijo Es tener una postura Y ayuda mucho A lo que vendrá siendo Es una vida saludable Y demás La postura De estarse sentando Dependiendo ya sea De 5 minutos Que tengas O hasta horas Que te la pases sentado Ayuda Aún así También lo de Dejarse parado Y no poner esto En el suelo Lo que vendrá siendo Los manos No descansarlas En el En el escritorio Sino simple Dejarlas al aire Eso también es cierto Pero La mayoría no lo hacemos La verdad Sinceramente no lo hacemos De hecho hay almohadillas Que se ponen así En algunos teclados Para tener mayor apoyo Y demás Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Espero Espero realmente Que les haya gustado Ya saben Si les gustó Si aprendieron algo No me gustaría mucho Que me regalaran Un buen like Se suscribieran Lo compartieran Y por supuesto Como no me dejen En los comentarios Cualquier duda Sugerencia Aclaración Lo que decían Y bueno Eso sería todo De mi parte Y nos vemos En el próximo video Y no olviden Sean felices Bye bye